Empezamos viendo un zorro a plena luz del día. Parece ser una hembra, por la forma en la que va a orinar sobre la planta, que lo hace para marcar el territorio frente a otras hembras o para indicar que está en celo, ya que esta es la temporada. Continuamos viendo un aguilucho lagunero, el cual es de los más robustos de su familia. Aún así, los aguiluchos se caracterizan por ser emberdos, ágiles y con las patas relativamente largas y finas. Vemos el color pardo rojito que tiene y la mancha blanca sobre la cabeza. Ahora vamos a continuar viendo un águila ratonera. Este tipo de águilas ya son más robustas que los aguiluchos y tienen diferentes tonalidades en función de la edad que van teniendo. A medida que van avanzando la edad, pues se van haciendo más grisaces. Y aquí ha acudido también a comer los reds. Y ahora vamos a pasar a ver una secuencia de un zorro que también hace la luz del día. Ya digo que están en época de celos y también es verdad que es un arroyo que está bastante alejado de las personas y ellos pues están bastante más relajados. Vemos que tiene una pata partida que me dio la polla pero claramente la lleva prácticamente colgando. Es la de atrás izquierda. Vemos el pelaje de invierno que tiene de color rojito y lo que es la barbilla toda blanca. Y vemos un melondillo que normalmente viven en familia y viene en la peculiaridad de que cuando se sienten en peligro pues se hacen se juntan todos y para desplazarse lo hacen en fila india. Llegando a aparecer uno solo como si fuera una gran serpiente. Aquí se percata de la cámara y huye. Volvemos a ver el zorro con la pata partida nos fijamos en la pata de acción. Viendo a la izquierda de las imágenes vemos esa pata como la tiene el burlo. Lo tiene bastante seco de no utilizarlo y el otro lo tiene bastante desarrollado. Se ha tenido que adaptar a andar a tres patas. Vemos otro diferente ya que este no tiene deficiencia ninguna. Lo vemos que es más gordo, la cabeza más grande seguramente será un macho y el colorido es más colorido ya que goza de mayor salud. La cola muy ancha y el blanco de la barbilla muy marcado y en función de la salud que tienen los animales pues se les ve en el color. Aquí vemos un gran jabalí. Parece ser un macho de gran porte aunque lo veamos pocos segundos ya que parece que se percata de la cámara. y el turón muy difícil de ver y yo es la primera vez que lo grabo. Se diferencia perfectamente este macho que simplemente nos deja verlo unos segundos. Así que nada ya vamos terminando el vídeo con un zorro que mira rectamente a la cámara y nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.